5 y 19 de la tarde, seguimos aquí en Rojinegro de Tartulia, Tartulia Política, analizando la deriva del Partido Socialista y tenemos del otro lado de la línea alguien que conoce muy bien las centrales de ese partido, como es Ricardo Martín. Ricardo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, a tus oyentes. Oye, ¿cómo no vas a conocerlo si lo fundaste tú con Pablo Iglesias? Eso es, lo refundé, lo refundé yo. Bueno, lo fundaste, lo refundaste y vas a por la tercera fundación. Lo tuyo es... Con Pablo Iglesias lo refundé yo, que éramos 70 en Madrid. Si eso no, si soy testigo y además, bueno, testigo, no, coetáneo, pero creo que te va a tocar una tercera refundación, que es lo que está viniendo Camán y yo, que por el paso que vais no recogéis el partido ni con la mopa, porque creo, no sé, la mopa, me parece que se llama. Con la pala. No, no, con la mopa, va a mojar. Ricardo, ¿quién les iba a decir que iban a temer a un Pablo Iglesias, no? Sí, sí. Bueno, lo que ya era previsible es que una vez que Susana Díaz, que era la candidata, digamos, de la tranquilidad, ahí todo el mundo decía, oye, ya con Susana ya tenemos resuelto esto, seguimos todos contentos, los líderes regionales, los provinciales, los locales, y esta nos resuelve todo. Claro, no estar Susana Díaz, se ha abierto la caja de Pandora y aquí, bueno, vamos a tener candidatos, en fin, el último creo que es el hijo de mi amigo Dardo Zotillos, pero vamos, no será el último, tenemos ya tres o cuatro, es verdad que yo estoy muy contento porque son muy jóvenes todos, ellos igualizados, ¿no? Y danos, 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 como diría Alejandra Llosa, danos las claves. ¿Quiénes? ¿Quién crees tú? ¿Cuáles son las claves de que haya abdicado Susana Díaz? Bueno, yo creo que ella ha visto que no había una unanimidad, que es lo que buscaba, una unanimidad, que iba a tener enfrente a un candidato sí o sí que era Eduardo Madina. Ante esa situación, lógico, le dejaba fatal desde el punto de vista de la presidencia de la Junta de Andalucía porque siempre sería una especie de, no digo pato cojo o no sé cómo llamarla, ¿no? Realmente no derrotada, pero habría salido por un 70-30, 60-40, pero eso es muy malo para un presidente, ¿no? Y podía ser objeto allí en Andalucía de crítica de la oposición y de todos. Por tanto, ella ha decidido no jugar en esta ocasión. Yo creo que tampoco va a jugar a las presidenciales, vamos a las listas abiertas, estas al público, que pretende el PSOE, y por tanto yo creo que ella se descarta, se centrará en Andalucía y ahí pues supongo que pretende hacer un gran resultado y aportar, como ya dijo en una entrevista, la última entrevista que tenemos todos en la cabeza, y dijo que ella aporta un millón y pico de votos al PSOE en cualquier elección. Creo que esa es la clave de lo que ella va a mandar en el PSOE. Cuando dice que ella no se va a meter en las elecciones primarias estas que van a hacer y que los candidatos van siendo conocidos, pues no se lo escribe nadie. No lo hará la influencia de la Federación de Andalucía, no lo hará transparente, pero va a decidir Andalucía quién, probablemente, quién va a ser el candidato. Y Ricardo, ¿qué papel ha jugado Rubalcaba en este paso atrás de Susana Díaz? Pienso que realmente ninguno. Rubalcaba ha dejado de estar en la pomada en el minuto uno cuando ya han retirado, ahora ha sido consultado, pero todo el proceso que hemos vivido ha estado muy anárquico, total, como se ha visto, y ha escapado de las manos de Rubalcaba y de todos. Por tanto, no ha habido, digamos, una cabeza que haya llegado las riendas de esta situación, sino más bien una huida de toda la dirección y, es decir, a ver por qué sale el sol. Entonces, yo creo que en este momento ya está, entre comillas, fuera de control y, por tanto, puede pasar cualquier cosa, excepto que la Federación de Andalucía va a seguir teniendo un papel predominante. Entonces, yo creo que quien, de alguna manera, quiera la Federación de Andalucía, Susana, por tanto, va a ser el candidato que tiene más probabilidad de salir, aunque en el PSOE cualquier cosa puede pasar. Ricardo, hablando precisamente de esas posibilidades, dinos el retrato robot, otra cosa es que se ajuste o no a un candidato de los que están emergiendo ahora. El retrato robot de la persona idónea para, en este momento tan delicado y tan crítico, aunar voluntades y conseguido para el Partido Socialista. ¿Cómo tendría que ser ese retrato robot? ¿Qué elementos? Lo tengo meridianamente claro. Tiene que ser un candidato que parezca de izquierdas y que, finalmente, sea capaz de llevar al Partido Socialista a hacer una política conservadora dentro del ámbito socialdemócrata, naturalmente, o llevarla al centro. Pero ahora mismo el Partido Socialista, que está convulso totalmente con agrupaciones que están haciendo asambleas espontáneas a favor de la República, esto está pasando en el PSOE a día de hoy, a minuto de hoy, es muy difícil que ningún candidato que se presente como moderado tenga nada que hacer en estos momentos en el Partido Socialista. Todo aquel que tenga algo que hacer tiene que plantear una reforma constitucional, que en esa reforma constitucional figure el derecho a un referéndum, monarquía república, no digo que se vaya a hacer, pero el derecho tiene que estar ahí, recogido en esta reforma constitucional, tiene que estar contemplado lo que llama el PSOE esto de federalismo asimétrico, y cosas de estas. ¿Y el origen importa? ¿La zona de España de la que provenga? ¿Importa? ¿Aceptarán mejor una persona del PSC? ¿Influye? No, Alejandro, no. En estos momentos el Partido Socialista tiene un comportamiento muy similar, muy semejante en todas sus bases, sus agrupaciones, y los debates están siendo muy parecidos independientemente de la zona de España. Quizá en Andalucía menos, porque Andalucía es el particularismo del nacionalismo andaluz, que llamo yo, que es el PSOE, entonces es un partido nacionalista andaluz. Entonces ahí el debate probablemente es otro. Pero en el resto de España el debate está siendo monarquía república, el debate está siendo, digamos, por qué Podemos gana y nosotros no, nosotros somos de derechas, queremos ser de izquierdas, todo ese debate está en las bases del Partido Socialista. Por tanto, es obvio que el candidato al margen de donde provenga, Madrid, yo qué sé, Coruña, da igual, tiene que tener las señas de identidad de un lenguaje de izquierda muy claro, un lenguaje que incluya los temas que yo he dicho. Ricardo, soy Emilio Canmani, buenas tardes. Encantado. Quería preguntarte, porque por lo que yo he visto, la contestación que le has dado sobre cuál era el perfil del candidato, que tenía que parecer de izquierdas, pero llevar el PSOE al centro, que tú estás convencido de que sin ese viaje al centro el PSOE está perdido. Quiero confirmar eso. Absolutamente, absolutamente, el PSOE estará muerto si no hace un, digamos, si no toma una posición central en la política española, absolutamente muerto. Es que no tengo ninguna duda, porque además la referencia que podemos adoptar es precisamente aquella de la transición en la cual todas las bases del PSOE éramos de superizquierdas y naturalmente cuando llegó el momento hicimos o tan de entrada no, o tan sí, en fin, bajamos las cabezas normalmente cuando pasa la bandera española, como no puede ser de otra manera, porque es la bandera constitucional, don Felito González se fue a la división acorazada, un ente número uno, una de las golpistas más notables que habíamos vivido en España, y ahí estaba Felito González. Quiero decir, el PSOE es un partido de centro, sus orígenes, además, la refundación del PSOE, hablamos de un Miguel Boyer, hablamos de un Carlos Solchaga, hablamos de un Javier Solana, de un Luis Solana, está basado el PSOE en una burguesía ilustrada e incluso podríamos decir de clase media alta. Por lo tanto, el PSOE, digamos, su espacio natural será un espacio de centro. Lo que pasa es que en estos momentos hay una sublevación en bases, una sublevación en muchas partes del electorado español, y el PSOE tiene que ir buscando esa identidad izquierda, no ser... Ricardo, perdona que nos tenemos que ir a la desconexión. Te agradecemos mucho que hayas atendido a Rojinegro. Claro, te pasa como el PSOE, lo que el viento se llevó. Un abrazo. ¡Gracias!